Listo, entonces el caso que les traigo el día de hoy es de un paciente masculino de 43 años que ingresó acá en mayo del 2020 proveniente de Candelaria Valle y era trabajando en una finca. Este paciente tenía un cuadro clínico de 4 meses de evolución, donde pues lo principal era astenia dinamia, además del hígado intermitente de predominio nocturno y tos sin espectoración y no tenía tampoco compromiso funcional, no tenía disnea. La semana previa al ingreso presentó un incremento en la intensidad de los síntomas, lo motivó a consultar. No tenía antecedentes de relevancia salvo una alergia a los aines, un consumo de alcohol social y una fractura en la clácula izquierda y pues tenía una pérdida de peso no deseada de 10 kilogramos en los últimos 4 meses que llevaba el cuadro clínico. Este paciente lo mandan remitido de su zona de origen de Candelaria y dentro de los paraquímicos llama la atención, pues tiene un hemograma con 69.000 leucocitos, de los cuales el 72% o 50.000 son e-osinófilos, sin mayor compromiso pues en los otros estudios y en los estudios de acá pues corroboramos ese hallazgo, en los que tenemos una hiperleucocitosis con una eosinofilia severa mayor al 70% y un compromiso también con una elevación de la LH, de la PCR y algo de falla renal en una Q1. Este paciente estuvo hospitalizado, se le estuvieron haciendo bastantes estudios para hallar el diagnóstico y durante la hospitalización, tres días después, presentó un dolor precordial opresivo, ocho sobre ellas que no estaba irradicado y le duró una hora asociado a diaforesis y náuseas. Se le inició oxígeno suplementario, opioide y fue llevado a unidades de cuidados intensivos. Se le tomó una serie de troponinas, las normales acá son desde 35 y las primeras tenían de 650 y llegó hasta 4.413. Esta es la curva de las troponinas. El paciente se le hizo una resonancia cardíaca en donde se ve aquí un trastorno, en esta imagen vemos acá un trastorno de la motilidad acá en la pared lateral y apical y acá vemos, desde el punto mejor, acá el trastorno de la motilidad en esta zona, en este cine. Bien, además, si vemos acá una zona con un área de restricción acá transmural, en esta secuencia, en esta secuencia sencilla de EMA, vemos acá esta zona de compromiso de EMA transmural y acá en las secuencias post-contraste vemos los compromisos en las zonas que les había descrito antes. Con respecto a la resonancia cardíaca, para mencionar un poco, pues se pueden hacer diferentes adquisiciones dentro de estos, pues los mapeos de T1, se pueden hacer tanto como con o sin contraste y básicamente lo que se hace es, pues de acuerdo al protocolo que se use, hay dos tipos de protocolo en donde lo que se hace es enlazar el equipo para que el paciente esté en la misma fase cardíaca, se hace pues con el electrocardiograma solamente cuando, para que caiga en la R del electrocardiograma previo a la contracción cardíaca y básicamente se producen unas imágenes en donde vemos los cambios de los protones en esas zonas y se van saturando en las mismas zonas de ese voxel, se van obteniendo las adquisiciones de acuerdo a los cambios en la magnetización de ese protón que se está haciendo. Los protocolos son dos protocolos diferentes, tenemos este protocolo que se llama MOLI, que es, acá tengo la sigla, que es Adquisition Strategy Locker y esta otra que se llama SASHA, que es este acrónimo que está acá, en donde básicamente la diferencia es, pues en el protocolo MOLI vamos a tener un protocolo que se hace 3-3-5 en donde pues se hacen tomas en esos tiempos de acuerdo pues a los latidos 3-3 y a los 5 latidos y acá se hacen tomas cada 10 segundos y la diferencia entre un protocolo y otro es el tiempo que debe mantener la respiración, que debe aguantar la respiración el paciente y además pues vamos a tener cambios en la intensidad de señal y básicamente pues vamos a obtener los cambios en la intensidad de señal de cada uno de los boxeres y así se va obteniendo la saturación de cada uno de los boxeres y se obtiene el mapa que es el que vemos aquí a la derecha. A este paciente se le hizo precisamente eso y básicamente acá en las áreas de interés, en las regiones de interés que están marcadas, pues vemos que hay unos cambios, esto se mide en unidades arbitrarias en donde pues se mide la intensidad de señal de acuerdo con el tiempo de los cambios en la magnetización de esos protones y vemos que acá pues estas están cercanas a la normal y acá no podemos definir en la zona justamente donde estaba comprometido. En el cine tenemos unos cambios en la intensidad de señal en esas zonas justamente que eran las zonas que teníamos ahí en la pared lateral y apical. Este paciente pues juntando todas las piezas de rompecabezas obteníamos un paciente que tenía una hiperosinofilia severa y además con un compromiso cardíaco pues en el contexto de este paciente pues debemos tener en cuenta que cuando tenemos hiperosinofilia de estos niveles, el compromiso cardíaco no es lo más común pero cuando se produce vamos a tener estos tipos de compromisos, compromiso endomeocárdico, pericárdico y a nivel coronario y en cada uno de esos segmentos podemos esperar también cada uno de esos compromisos. Entonces vamos a tener miocarditis y sinofílica donde vamos a tener un estado necrótico, agudo, estado trombótico, estado fibrótico, son las tres fases que vamos a tener del compromiso endomeocárdico a nivel pericárdico pues va a estar el compromiso de la cerosa en donde vamos a tener miopericarditis, pericarditis o ya taponamiento o pericarditis constrictiva y a nivel coronario podemos tener periarteritis coronaria eosinofílica. El más común es este, el compromiso endomeocárdico en donde pues se van a dividir en esas tres fases justamente una fase inicial de inflamación aguda y necrosis de las células cardíacas que va a estar dominada por los síntomas característicos con síndrome coronario agudo, angina o pues cuando se producen eventos ya a largo plazo o eventos repetitivos vamos a tener insuficiencia cardíaca. Vamos a tener trombos que van a ser trombos subendocárdicos en la siguiente fase y ya con una activación del fibroblasto vamos a tener etapas fibróticas con cicatrización y reemplazo del tejido miocárdico a ese nivel. Esto es solo para recordarles, esta imagen es para recordar el proceso que tenemos desde que se producen en la médula ósea hasta que tenemos ya la activación de los eosinófilos y la función final que va a ser pues la inflamación. Entonces, lo importante acá es que cualquiera de estas zonas necesita unos mecanismos tanto de activación como de producción de los eosinófilos y justamente es en estas fases, en estas primeras fases a nivel de médula ósea, cuando tenemos la fase de lanzamiento, la fase de activación, pueden tener mutaciones de esos eosinófilos que hacen que haya más o simplemente estén más activos y pueden generar los cambios que ya les mostré en las resonancias cardíacas. Esos daños que va a producir el eosinófilo pues van a estar mediados sobre todo por el contenido de los gránulos, en donde vamos a tener pues gránulos que van a estimular la adhesión celular, en donde vamos a tener la adhesión celular y la emisión de factores procagulantes, la producción de citoquinas que van a aumentar la inflamación y la producción justamente de ese tipo de respuestas y además también vamos a tener cambios metabólicos y la respuesta celular. Eso se puede evidenciar no solamente a nivel miocárdico sino que pues la diabetes y el compromiso con los eosinófilos se puede ver también en mucosa oroquial como lo tenemos en ciertos tipos de vasculitis como el short straws, también a nivel intestinal y a nivel de la piel. Y acá para recordarles pues que básicamente el eosinófilo lo vamos a diferenciar pues de los compromisos por las otras vasculitis en donde van a estar mediadas por macrófagos o por neutrófilos, es que en ese tipo de vasculitis vamos a tener un componente más de daño a nivel tisular con un reemplazo por fibrosis y un compromiso inflamatorio más severo y el eosinófilo siguiente también tiene un compromiso, un componente inflamatorio importante, la activación del fibroblasto a nivel cardíaco es la más importante por eso es que vamos a tener el daño a nivel miocárdico pero a nivel subendocárdico pues el eosinófilo es el que más tiene dentro de sus gránulos el complejo para producir los tromboxanos sobre todo y también la estimulación de factores angiogénicos como la eritropoyetina que nos van a generar pues un compromiso más trombótico que es lo que nos va a diferenciar de otro tipo de vasculitis o otro tipo de lesiones en ese sentido y es básicamente esta es la muestra histológica de lo que vamos a ver en el corazón, estos si bien son neutrófilos pues es básicamente lo mismo podemos reemplazar estos por eosinófilos en donde vamos a tener un exceso de actividad de los eosinófilos ya sea por número o por aumento en su actividad vamos a tener una diabetes exagerada y compromiso que en este caso no va a ser fibrótico como lo tenemos acá en el caso de los eosinófilos sino un compromiso más trombótico con exposición y daño a nivel endotelial en el caso de las coronarias o a nivel del endocardio y al final un compromiso similar a las otras vasculitis donde vamos a tener un reemplazo por actividad y hiperactivación de los fibroblastos. El tratamiento pues se divide dependiendo del órgano blanco y las causas, la mayoría de estas causas son secundarias pero resulta que los pacientes van a tener una susceptibilidad genética como les explicaba en aumento de la producción de estos eosinófilos, aumento de la actividad y dependiendo de cuál sea el daño o las mutaciones que tengan como por ejemplo esta que es la clásica que son estos genes de la FI-L1 que van a ser susceptibles de manejos diferentes en donde ya no van a necesitar quimioterapia sistémica sino que con manejos con tabletas como por ejemplo el imatinib vamos a tener mejoría en estos pacientes. Obviamente una de las fases de mantenimiento las vamos a hacer con esteroides sin importar cuál sea la causa. En este paciente pues cabe resaltar pues que la importancia del caso radica porque si bien tenemos cambios con edema, en estos pacientes cuando tienen miocarditis o sinofílica como tal instaurada es como tenemos en este paciente es un mapa de T1 tomado por esta adquisición, este MOLI en donde vamos a tener acá unas zonas también de edema y que pues nos pueden estar hablando en el contexto de este paciente infiltración o cambios a nivel de la circulación en esa zona que pueden explicar pues fases iniciales y ya si bien esto es un mapa de adquisición en T2 o sea acá tenemos un mapa de adquisición en T1 que pena y en T2 vamos a ver ya cambios tardíos que era como les decía vamos a tener engrosamiento de la pared del ventrículo justamente son estas zonas apicales las que más se afectan y también vamos a tener trombos adhéreos en esas zonas que es en la segunda fase o ya básicamente reemplazo fibrótico en las fases más tardías de estos pacientes cuando se encuentran en este tratamiento. Esto es un paciente con una artritis con una hiperosinofilia que justamente pues presenta ya todos los tres cambios de las fases que les mostré y como conclusión pues recordar que la resonancia cardíaca pues es la prueba no invasiva de elección en casos que se sospecha una miocarditis en donde pues estos mapas van a ser de gran valor diagnóstico porque nos van a diferenciar de edema e infiltración incluso en fases muy muy tempranas y justamente este caso confirma la importancia de la resonancia cardíaca en la evaluación de manifestaciones cardíacas e infiltrativas incluso en fases tempranas antes de que tengamos compromiso por trombos o incluso compromiso por fibrosis y daño de miocardio como tal. Muchas gracias.